Ya niños, buenas tardes ahora oficialmente a nuestra clase de lenguaje de hoy 21 de septiembre. Hoy día es el Día del Trabajador Radial, así que también un saludo porque ha hecho una labor súper importante en ocasiones importantes de nuestro país que hemos vivido. Ya chiquillos, vamos a comenzar. Hoy como ustedes pueden ver acá en el título de la clase es retroalimentación. Espérenme un secundito. Es una clase de retroalimentación. Ya, porque les cuento que la próxima semana hay una prueba y una evaluación. Entonces yo mañana la voy a subir para que ustedes la vean, si tienen dudas, para que las aclaremos, para que veamos y así pueden desarrollar la evaluación durante toda la semana. Ojalá sí que sea un día para que no se vayan a perder y a confundir con algunas cosas. Y luego la envían el 29 de septiembre. La idea es que todos puedan desarrollar esta evaluación porque ustedes saben que necesitamos evaluar porque el Ministerio de Educación así nos lo ha solicitado. Entonces vamos a comenzar nuestra clase. Como les dije, hoy nos acompaña mi Pamela. ¿Ya? Siempre es importante recordar las normas de la clase. ¿Ya? Primero buscar un lugar cómodo y silencioso, ¿cierto? Con buena luz para que no nos vaya a dar sueñito también. ¿Ya? Entonces eso es importante. Súper, súper importante, es apagar los micrófonos, ¿cierto? Y la cámara para resguardar la identidad. ¿Ya? Y si usted quiere hacer una pregunta, por supuesto, levanta la manito y nosotros aquí le vamos a dar la palabra. Si están viendo la clase desde un celular, colocar el celular en forma horizontal para que puedan observar mejor. Y como ya les había dicho, levantar la manita. ¿Ya? Al término del clase, como ustedes sabrán, ya dejando de grabar, vamos a volver a encender las cámaras y ahí vamos a poder contestar dudas y comentar para que me cuenten cómo lo pasaron esta semana de Fiestas Patrias. Bien, comenzamos, niños y niñas. Queridos, el objetivo, como ya les había mencionado, es reforzar los contenidos que van a ser evaluados en la próxima prueba. ¿Ya? Primero vamos a trabajar comprensión lectora, ¿va? Vamos a leer ahí un trocito de una historia y la vamos a ir trabajando, vamos a extraer información explícita e implícita, que ya les voy a ir desmenuzando un poquito y explicando de qué se trata esto. También vamos a comprender la función de los artículos, los sustantivos y los adjetivos, que es muy importante para que la persona que vaya a leer nuestros mensajes lo puedan entender. ¿Ya? Y también así nosotros, si leemos algo, tiene que ser claro. Y también vamos a trabajar lo que es la anécdota. ¿Ya? Entonces, es súper importante niños y niñas. Esta evaluación la voy a publicar mañana para que ustedes puedan verla, para que tengan tiempo de leerla, de participar, de ella, de hacer un poquito. ¿Ya? Y cualquier duda y consulta la vamos a ir viendo. Y se entrega el martes 29 de septiembre. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con la comprensión lectora niños y niñas. Para comprender un texto, ¿cierto? Utilizamos ciertas estrategias de comprensión lectora. Y algunas, si las hemos visto, ya las hemos trabajado, yo sé que con mi Daniela y conmigo cuando yo también estaba con ustedes, antes de firmarme, también las trabajamos. Y las vamos a recordar acá. Algunas de ellas son, son el releer. Lo primero que hacemos nosotros cuando tomamos un texto es leer. Pero a veces hay algunos detalles que se nos olvidan. Entonces, la primera estrategia que hacemos nosotros, que ocupamos, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que la estamos aplicando, es releer. Cuando volvemos a leer. Esa se llama releer. Otra estrategia que también usamos y que no nos damos cuenta es visualizar. Cuando estamos leyendo el texto, nosotros no estamos imaginando los colores que nos dicen, las formas, los lugares, los personajes, muchas cosas. Pero cada uno de nosotros tiene una interpretación especial. Eso es visualizar. Por ejemplo, en un texto aparece la casa en el árbol. Y todos, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, nos vamos a imaginar de una forma distinta la casa. Pero, cuando en el texto nos están describiendo, ahí todos nosotros estamos imaginando la casa como es en realidad. Si nos dicen que la casa del árbol es de color verde, por ejemplo, ya ahí todos vamos a estar con el color verde. Si nos dicen que la casa es pequeña, ya todos visualizamos una casa más pequeña. Entonces, es importante que recordemos que ya estamos aplicando dos estrategias. El releer y el visualizar. Y una estrategia importante que a varios de ustedes algunas veces se les olvida aplicar es el subrayar. Pero niños y niñas les cuento, lo importante no es subrayar todo, es subrayar lo más importante. Y a veces, ¿cómo podemos saber qué es lo más importante? Bueno, si estamos en una prueba, vamos y leemos lo que nos están preguntando. Por ejemplo, ¿de qué color es la casa del árbol? Entonces, ahí nosotros vamos y dicen, ah, se me va a olvidar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subrayar. Entonces, ahí subrayamos el color de la casa del árbol. Y esa es una muy buena estrategia para después no equivocarnos al momento de responder la pregunta que nos están haciendo. Bien, entonces, síntesis. Dicemos, comprensión lectora es comprender lo que estamos leyendo y hay algunas estrategias que nos ayudan para esto. Las que hemos visto, conscientes o a veces no sabemos que estamos aplicando son releer, visualizar y subrayar. Veamos acá porque yo les tengo un pequeño ejemplo. Y aquí mi familia me va a ayudar con los niños y niñas que levanten la manito para que me ayuden. Y así no soy solamente yo la que está hablando. Ya, veamos. Mis padres, si usted me puede ayudar, por favor. Ya, mis. Ya, mis. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Va a participar el señor Max Sepúlveda. Ya, Max. Puedes activar tu teléfono. O sea, el... Hola, mis. Hola, ¿cómo estás, Max? Bien, ¿y a usted? Bien, muchas gracias. Oye, Max, te hago una pregunta. ¿Cómo estás para este desafío? Porque te voy a pedir que me lees este extracto aquí de una lectura que tengo yo. ¿Estamos bien? ¿Te atreves? Sí, me atrevo. Bien, excelente. Esa es la actitud. Por favor, nos permite... ¿Sí? Mis. Dígame. La primera palabra, o sea, cuando dice... ¿A dónde empieza una H? Sí. ¿No se entiende la... Mira, yo te voy a ayudar. Dice, había una vez. Ah, había una vez. Ya. Un elefante, un elefante. Bien. Un elefante que fue a pasear a la granja. Bien. En la granja. ¿La granja? La granja se encontró con un gato y este te... Le dijo. Tú... ¿Eh? Le dijo. Le dijo... Bien. ¿Qué haces en la granja los elefantes pertenecen a la... Muy bien, Max. Muchas gracias. ¿Sabes? Para la próxima vez vamos a cambiar la letra. Yo pensaba que iba a ser más fácil, pero tenés toda la razón. A veces nos tendemos a confundir. Por ejemplo, esa B tiende a confundir. Muchas gracias, Mar. ¿Qué pasa? Pero está como media cuadrada. Ese es el problema. No lo entiendo así. Sí, no te preocupes. Para la próxima vez vamos a utilizar otro tipo de letra. Así que no te preocupes. Muy bien. Ya. Solo para ayudar. Gracias, Max. Solo para ayudar a Max. Y para que no tengamos ninguna confusión, le voy a volver a leer. Porque él me fue de mucha ayuda. Yo tampoco aquí hay varias palabras que se me confunden. Pero aquí lo vamos a ver. Dice. Había una vez un elefante que fue a pasear a la granja. En la granja. Espérenme un poquito que acá me salió. Ahí. En la granja se encontró con un gato. Y este le dijo. ¿Qué es ese en la granja? Los elefantes pertenecen a la selva. ¿Ves? Y acá tenemos un elefante. Bien. Miren. Tenemos acá un elefante. Lo que yo les decía que a veces en los textos que estamos leyendo aparecen ciertas cosas que nos dan información. Pero fíjense ahora. Los voy a invitar a aplicar las estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, el releer. Max leí una vez. Yo leí otra vez. Y si tengo alguna duda, tengo que volver a leer. ¿Ya? Pero esta vez voy a también aplicar la estrategia de visualización. Aquí tengo, como les dije, el elefante. Porque está el dibujo del elefante. Pero no han dicho cómo es el gato. Entonces cada uno de ustedes se va a imaginar el gato como quiere. Puede ser un gato negro. O un gato blanco con gris como es mi morita. O a lo mejor alguno se va a imaginar un gato colorido. Bueno. Aquí es la... Dependiendo de lo que ustedes se imaginan. Entonces, hemos utilizado la estrategia de releer y la estrategia de visualizar. Vamos ahora a continuar. Porque tenemos otra estrategia que se llama subrayar. Entonces yo acá les voy a decir cómo la vamos a usar y cuándo la vamos a usar. Por ejemplo, en esta pregunta que dice ¿Con quién se encontró el elefante? Uy, yo ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la estrategia de releer. Vuelvo a leer. Entonces, había una vez un elefante que fue a pasear en la granja. A la granja. En la granja se encontró con un gato. Ay, con un gato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a aplicar la estrategia de subrayar. Y lo subrayamos. Mis Pame, ¿qué nos puede dilucidar esta interrogante? Por favor. Mis, tenemos a la señorita Valentina Hierra. Vamos a activar su audio, Valentina. Ya, Vale. Ahí sí. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. Gracias. Vale, ayúdame con esta interrogante que dice ¿Con quién se encontró el elefante? Que yo acá utilicé la estrategia de subrayar. Ayúdame tú, por favor. ¿Con quién se encontró el elefante? Con un gato. Muy bien. Con un gato. Excelente. Ven. Acá está la respuesta. Esta se llama información explícita. Significa que la información que nos preguntan se encuentra en el texto. Está escrita. Es así. No se pudo haber encontrado con otro elefante o con un hipopótamo o con un perro porque en el texto dice que se encontró con un gato. Bien. Muchas gracias, Vale. Te pasaste. Ahora yo me pregunto otra cosa porque acá dice que se encontró con el gato. Entonces ya sabemos la respuesta. ¿Con quién se encontró el elefante? Con el gato. Pero ahora yo me pregunto ¿Cómo será el gato? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se imagina el gato? ¿Cómo podrá ayudarme? Hugo Garrido. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Hola, Miss. Qué bueno escucharte, Hugo. Cuéntame, ¿cómo te imaginas a este gato? Plomo, con las patitas negras, con la cara negra, la oreja ploma y manchas. Bien. Bien. Sí, súper bien, Hugo. ¿Sabes por qué? Porque acá no está descrito el gato. Así que tu interpretación es correcta. Muy bien. Felicitaciones. Otra persona, ¿qué me puede ayudar? ¿Cómo se imagina el gato? Me imagino que ya no es la misma descripción de Hugo. ¿Quién nos podrá ayudar? Vicente Rivas. Activamos su audio, Vicente. Hola, Luis. Hola, Vicente. Yo me imagino al gato blanco como el gato que tengo. Blanco, con mancha negra y café. Bien. ¿Ves? Hugo se imaginó el gato que era de la forma que él ya nos explicó. Y también acá nos dan otras formas. Blanco, con manchas, ¿me dijiste? Con manchas negra y café. Con manchas negra y café. Muy bien. Muchas gracias. Y, mi espá, ¿me le parece si le preguntamos a otro niño más? ¿O otra niña? Ya, mis. Tenemos al señor Gaspar. Y yo. Estamos activando su audio, Gaspar. Hola. Hola, Gaspar. ¿Cómo estás? Bien. Yo me imagino al gato como que si fuera esta marca normal que... Esta que casi todos son como... Si fuera el negro mezclado con el plomo. Ah, ya. Ya. Fíjate que yo te voy a contar que mi gata, mi morita, también es así. Es blanca, pero tiene manchas grises. En realidad a mí no me han gustado los gatos, pero solamente... No, nunca. Ah. Bueno, sí. A mí me gusta los gatos. Es respetable. A mí me gustan los perros y los gatos. Y justamente mi perrita se murió ya varios... Tiempo atrás, varios años, pero ahora nos queda la molita. Así que la acuito mucho. Muchas gracias por participar. Te felicito. Muy bien, niños, vamos a recapitular. Para comprender un texto utilizamos estrategias que a lo mejor sabíamos que las usábamos y otras no. Por ejemplo, utilizamos el releer, que lo hacemos cuando volvemos a leer por una segunda, tercera o cuarta vez. Y también utilizamos la visualización, que es la imaginación que nosotros estamos haciendo de lo que estamos leyendo. Y también, por supuesto, el subrayar, que acá la pregunta que dicen con quién se encontró el elefante, subrayamos. Aquí destacamos la respuesta, está concreta. Está aquí. El elefante se encontró con un gato. Pero también les quiero decir que hay una información implícita, también en todos los textos. Y esta es, justamente, la que no está escrita así 100%. Porque como acá dice, se encontró con un gato. Sino que ahí tenemos que nosotros estar atentos a las listas que nos puedan indicar y buscar la respuesta a esta pregunta. Como por ejemplo, una pregunta de información implícita sería ¿Cómo se siente el gato al encontrarse con un elefante? Fíjense yo, acá les voy a volver a leer algo. Dice, en la granja se encontró con un gato. Y este le digo, ¿qué haces en la granja? Los elefantes pertenecen a la selva. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se siente el gato al encontrarse con este elefante? Next family, si usted me puede ayudar, pide. Ya, Miss, tenemos a la señorita Magdalena Sandoval, que vamos a activar su audio. Magdalena, ¿nos escucha? Sí. Hola, Magda. Hola. Bien, cuéntame, este desafío es importante. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que se sentía el gato de encontrarse con este elefante? Sorprendido. Sorprendido, sí, yo también concuerdo contigo. Muy bien, sorprendido. Porque además, el elefante no es un animal de granja. Entonces, ¿qué hace en una granja? Muy bien, muchas gracias. Bien, excelente. Entonces, ven niños, ya tenemos información explícita, que es la que encontramos en el texto, la que está escrita. Y también tenemos la información implícita. La que tenemos que buscar las pistas que nos dicen, que nos llevan a la respuesta. Por ejemplo, acá, una pregunta de información implícita es, ¿cómo se sentía el gato de encontrarse con este elefante? Bien. Niños, niñas, Miss Pame, ¿alguna duda con respecto a esto? Si por ahí alguien le levanta la manito, Miss. O seguimos avanzando. Miss, Mayra Flores, no sé si quería participar o tiene alguna duda. Así que le vamos a solicitar el audio. Ya, vamos a esperar a Mayra. Mayra, ¿estás por ahí? Mayra. Miss, parece que hay problemas de conexión con Mayra. Sí, Miss, le voy a consultar por el chat si tiene alguna duda. Ya, ¿le parece por mientras voy a avanzar? Si ella tiene duda, después, en unos minutos más, lo podemos volver a contactar. Ya, vamos a continuar. Bien. También, niños, en la prueba, como ya les comenté, otro contenido que va a ser preguntado en la evaluación es sobre la relación entre artículos sustantivos y adjetivos. ¿Ya? Miren, les voy a leer acá, dice. Para comprender lo que leemos, tiene que haber una concordancia entre el artículo, sustantivo y adjetivo. Por ejemplo, el tren rojo va muy rápido. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la guía anterior yo hice una actividad donde tenían que clasificar las palabras? Bueno, aquí es más o menos igual. Donde él, de el tren rojo va muy rápido, él es un artículo. Tren, que es un sustantivo, y rojo, que es un adjetivo. ¿Ya? Todos, es decir, el artículo, el sustantivo y el adjetivo tienen que relacionarse con el mismo género y número. Por si se nos ha olvidado qué es el género y el número de las palabras, acá lo coloqué. Dice, es decir, el género, que puede ser femenino o masculino, y el número, que puede ser uno, singular, o plural, cuando es más de uno. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros entendemos esta oración que dice, el tren rojo va muy rápido. Porque el artículo, el sustantivo y el adjetivo están en concordancia. Es claro, no hay ninguna confusión. Pero fíjense acá en esto, hoy si la mispaola a veces es muy, muy tramposita, miren. Veamos un ejemplo. La tren rojo va muy rápido. La tren rojo va muy rápido. Uy, esto está raro. Mispa, ¿me usted me puede ayudar? Alguien, si nos puede acá colaborar con esto. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el problema? Mis, Valentina Guerra. Ya vale. ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes o comprendes esto? La tren rojo van muy rápido. Es claro. Yo creo que lo que está raro es el principio, la. ¿Ya? ¿Y cómo crees tú que sería? El tren rojo va muy rápido. El tren rojo va muy rápido. Ya, bien, sí. ¿Ya entendiste tú esto, Vale? ¿La tren rojo van muy rápido? No. ¿No, cierto? No es claro. No se entiende. Bueno, vamos a ver si la Vale tiene razón. Vamos a ver. Espérame un poquitito. No es coherente y cierto. No se entiende. Porque, como dijo la Vale, ¿quién va a decir la tren rojo va muy rápido? Bien, Vale. Muchas gracias por participar. Te pasaste. Muchas gracias. Vamos ahora, niños y niñas, con una parte que a mí me es muy, muy favorita. Digamos, es muy alegre. Me gusta mucho. Está relacionado con escribir anécdotas. Y yo sé que ustedes tienen varias anécdotas. Y les voy a contar, para los que no saben, y a veces a mí también me pasa mucho que se me olvidan las cosas. Entonces, para recordar, les voy a contar que una anécdota es un relato breve, es corpito, ¿ya? De algo que nos ha sucedido, ¿ya? Se cuenta para divertir a quienes nos escuchan, ¿ya? Y para escribirla, se realiza en una secuencia narrativa. Es decir, que primero se escribe un inicio, luego se escribe el desarrollo de esta historia, llamada anécdota, y finalmente el desenlace, como termina. ¿Ya? Esto es solamente para escribir una anécdota. Porque nosotros en la evaluación vamos a trabajar justamente eso, escribir una anécdota. Pero yo ahora les quiero comentar que me puse un poquito autorreferente. Aquí dice, contemos anécdotas. Y yo, como tengo muchas, voy a hacer la primera. Espero que les guste mucho mi anécdota. La primera es, yo una vez me compré unos zapatos hermosísimos, hermosísimos, pero maravillosos. Los más bonitos que yo había visto, me los compré. Pero resulta, niños, que no había de letra ya. Y yo calzo 36. Entonces me compré unos 37 porque yo quería. Esos zapatos eran tan bonitos, eran tan bonitos. Y yo me compré zapatos 37. Muy bien, una vez salí, iba caminando, ¿cierto? A tomar la micro para ir a pasear. Y resulta que la micro estaba a punto de irse. Y yo empiezo a correr, a correr, a correr. Y así dicen, ¿qué pasó? No lo pueden creer. Como el zapato era una talla más grande, se me salió volando el pobre zapato. Ahí me tuve que... Se me pasó la micro, obviamente, y me tuve que volver a buscar el zapato. Y yo, pucha, qué risa, entre risa, media vergüenza. Y todo lo esperando que nadie se riera. Y al final me reí yo también. Imagínense, por comprarme unos zapatos que no eran de mi talla, pasé una vergüenza. Pero menos mal que la gente que estaba ahí no me conocía mucho. Así que me ayudaron, un caballero llegó, me pasó el zapato. Y así, entre risa y risa, al final todos nos reímos. Pero me pasó esa anécdota. Así que la lección que aprendí es que nunca más tengo que comprarme zapatos que no son de mi talla. Espero que le haya parecido graciosa mi anécdota. Mispa, ¿usted nos puede ayudar a ver qué le pareció mi anécdota por ahí? Ya, Mis, tenemos muchas manitos. Así que le vamos a dar la oportunidad a personas que no han participado ya. Por ejemplo, la señorita Estefani Zuleta. Le vamos a dar el audio. Hola, Estefani, ¿estás por ahí? Estamos activando el audio, la señorita Estefani. Mis, debe tener problemas de señal. Sí. A ver, ahora vamos con Mayra Flores. Vamos a ver si nos resulta Mayra. Ya, Mayra, lo prometido es deuda. Ahora volvemos contigo. Ahí está. ¿Aló, Mayra? Mayra, Mayra. Me parece que no, no la escuchamos. Mayra. Ya, vamos con Joaquín Valdés. Ya. Joaquín Valdés. Hola, Mis, es que le quería decir otra cosa. A ver, dígame, Joaquín. Díganos. Eh, yo, yo, mi, mis zapatos son de talla 36 o 37. Mira, tenemos la misma talla. Imagínate, tú me puedes prestar tus zapatos. Porque yo, los míos, no creo que te los pueda prestar porque son de mujer. Pero tú, yo puedo ocupar tus zapatos. Mira, y eso es que te falta crecer más todavía. Uy, qué buena, muy bien. Voy a ser, voy a ser más grande que el cielo. Sí, pues, al final, el próximo año a lo mejor yo te voy a tener que saludar mirándote para arriba. Porque si te alimentas bien, vas a ser más alto que yo. Oye, Joaquín. ¿Qué pasó, Mis? Perdón. Dime, dime. Dime, ¿qué me iba a decir? ¿Y eso qué? Que, eh, no sé cómo crezco tan rápido si ni siquiera me como las verduras. Ah, no, pues ahí estamos mal, pues, Joaquín. Acuérdate que las verduras son importantes porque si vas a ser alto, con las verduras vas a ser alto y sano. No te vas a enfermar. Es muy importante eso. Joaquín, ahora yo tengo una pregunta. Joaquín, ¿qué te pareció mi anécdota? ¿Fue divertida para ti? Sí, muy divertida. En esa parte cuando se le cayó el zapato y fue a volar al infinito y más. Y esa parte me gustó mucho. Oye, y gracias a un caballero ahí pude volver a tener mi zapato porque yo ni siquiera sabía dónde había caído. Imagínate. Y Joaquín, ¿y tú te atreves a contarnos una anécdota que te haya pasado a ti? La que tú quieras. Es que yo no tengo ninguna, sí, ninguna. ¿No? ¿De verdad ninguna? Sí, en serio ninguna. ¿O que le haya pasado, por ejemplo, a la mamá, al papá y todos se hayan reído y divertido? No, nada. Ah, bueno. Mira, una tarea, Joaco. ¿Qué te parece que en la próxima clase nos puedas contar una? Ya, ahí me voy a acordar a ver si puedo. Sí, pues de aquí al próximo lunes yo creo que también de más te va a pasar alguna anécdota divertida. ¿Ya? Sí. Bien. Gracias, Joaquín. ¿Algún otro voluntario o voluntaria que se atreva? Mis, acá tenemos al señor Agustín. Vamos a activar el audio de Agustín. Ya. Hola. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Oye, Agustín. Le quería decir que yo igual si talla 37. Uy, o sea, mira. Yo tengo calzo lo mismo que calzan ustedes. Uy, eso es que ustedes todavía están empezando a crecer. Entonces tengo mi pie pequeñito, chiquitito. Oye, ¿te atreves a contarnos una anécdota que te haya pasado a ti o a la mamá o al papá? No recuerdo ninguna. Ah, ¿de verdad? ¿No les puedo creer? Sí, no recuerdo ninguna. Oh, bien. Pero igual, muchas gracias por tu... Ah, y la última pregunta. ¿Te pareció divertida mi anécdota con mis zapatitos? Sí. En todo caso, nunca más volví a usar los zapatos después de esa anécdota. Nunca más volví a usar los zapatos. Así que esa le da. Bien. ¿Algún otro voluntario o voluntaria? ¿Quién será? ¡Eh, supuno! ¿Quién será, Miss? ¿Alguno que se atreva a contar su anécdota? No. Miss, eh... Tenemos a Valentina Guerra. Ya, Valentina Guerra. Miss. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien. Nuevamente te estamos escuchando. ¿Te atreves a contar alguna anécdota, Vale? Sí, no sé si sea tan graciosa. Ya, no importa. Vamos, cuéntanos. Cuando mi hermana era chiquitita y recién me habían entregado a la casa, ella se quedó encerrada y mi mamá estaba preocupada y ella estaba jugando. Y después cuando abrieron la puerta se estaba riendo. Ay, qué bonito. Me imagino eso. Visualizo que debe haber sido muy tierna, muy bonita esa situación. Gracias, Vale. Y les cuento otra, ya me entusiasmo, me voy a contar otra anécdota. Resulta que yo estaba con mi prima recién nacida, fui con mi tía a la compañía del control porque ella recién había nacido y fuimos al consultorio. Y ella se llama Constanza Uribe. Y nosotros estábamos muy emocionados porque era el primer control de mi prima. Fuimos y la enfermera dice, Constanza Uribe, que nosotros con mi prima estudiando, llamaron como tres veces, Constanza Uribe. Y nosotras con mi tía nos decía, oye, esa Constanza que nos viene y nosotros queremos pasar al doctor. Y fíjate que estaban llamando a mi prima, pero todavía nosotros no habíamos conectado el nombre. Así que después nos reíamos tanto con mi tía porque estaban llamando a mi prima y ninguna de las dos estaba atenta a esa situación. Así que nos reímos también bastante. ¿Ves? Bien, niñas y niñas, retoma un poquito la información. La anécdota es un cuento breve, un relato breve, ya, de algo que nos ha sucedido. Es verídico, si es un hecho real. Se cuentan para divertir a las personas a quienes nos escuchan. Y generalmente está relacionado con algún tema que se está conversando. Si ustedes quieren escribir la anécdota, tienen que tener presente que debe tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por ejemplo, el inicio... Por favor, ¿hay un micrófono encendido? Emil, lo bloqueamos mismo. Muchas gracias. Para escribir entonces acuérdense que tienen que respetar la secuencia narrativa. O sea, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por ejemplo, en mi anécdota del doctor, del primer cita médico o control médico de mi prima, el inicio sería, estábamos en un consultorio mi tía y yo. El desarrollo sería, cuando la enfermera llama a mi prima, Constanza Uribe, el desenlace sería, que nosotros después de cuatro o cinco llamados recién nos dimos cuenta que estaban llamando a mi prima chiquitita recién nacida. Así que ahí sería el inicio, el desarrollo y el desenlace. Bien, niños y niñas, espero que hayan pasado un momento difícil con mis anécdotas de vida. Bien, ¿qué trabajamos hoy? Por supuesto, trabajamos estrategia de comprensión lectora, que la vamos a repetir rápidamente, es releer, visualizar y subrayar. También trabajamos la comprensión lectora con información tanto explícita como implícita. Y trabajamos la anécdota. ¿Ya? Y finalmente la relación entre un artículo, un sustantivo y un adjetivo que tiene que ser coherente, ¿cierto? En género y en número. Para finalmente entender lo que estamos leyendo, lo que se quiere transmitir. Bien, niños, yo les voy a presentar la guía que hay que trabajar esta semana. Miren, es una historia cortita, ¿ya? Y vienen por supuesto preguntas que nos llevan a trabajar la información explícita. ¿Ya? Ahí ya les van a ver. Y también viene una segunda parte donde ustedes me van a escribir una anécdota que le haya pasado a ustedes. Si no les ha pasado a ustedes, le pueden preguntar a la mamá, al papá o a la abuelita o a la persona que quiera que les cuente una anécdota para que ustedes la puedan escribir. ¿Ya? Y finalmente la segunda guía a trabajar es un repaso con la concordancia entre artículos, sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, dice, lee las palabras del siguiente recuadro y forma cuatro oraciones. En realidad yo les puse cinco porque pueden haber más. Luego escríbelas a continuación. Por ejemplo, tenemos caracol, fuertes, un, olas, verdosos, vaca, pinos, unas, pequeños, queso, exquisito, flaca, la y los. Entonces de aquí van a inventar una oración. Por ejemplo, yo les voy a ayudar con una sola. La vaca flaca. Para mí es fácil porque yo hice esto. Así que ya aquí hay una oración. La vaca flaca. Pero la idea es que ustedes descubran y puedan redactar otras oraciones. ¿Ya? Ahí por eso les puse ahí cinco. Y si encuentran más, las pueden escribir. No hay ningún problema, ninguna traba. Y chiquillos, vamos a dejar los últimos minutos para revisar la guía anterior. Porque esta también me interesa porque está relacionada con el ítem a evaluar sobre artículos, sustantivos y adjetivos. ¿Ya? Por ejemplo, había que clasificar las palabras de esta oración que dice una niña con cabello rojo y los zapatos de Juan son nuevos. Mis Pame, ¿me puede decir por favor quién tiene tantas ganas de participar? Sí, mis. Acá le vamos a dar la palabra al señor Vicente Rivas. Ya, Vicente. Cuéntanos. ¿Te atreves o no te atreves? Sí. Bien, excelente. Esa es la actitud. Muy bien. Vamos con una niña con cabello rojo. ¿Te tinta? Sí. Bien, atención. La primera palabra, una. ¿Cómo se clasifica una? Artículo. Perfecto, muy bien. Niña. Sustantivo. Perfecto. Pregunta. Este es el desafío de esta pregunta. ¿Sustantivo propio o sustantivo común? Propio. Esos son los tambores. Chorrom. Chorrom. Muy bien. Sustantivo común porque aquí no habla una niña que puede ser cualquier niña. No especifica si es María, Andrea, Constanza, etc. Muy bien. Continuemos. Cabello. ¿Qué tipo de palabra será cabello? Sustantivo. Muy bien. Sustantivo. ¿Y finalmente rojo? Adjetivo. Muy bien, Vicente. Excelente. O sea, si esta fuera la prueba ya tendrías casi un... Muy bien. Te felicito. Muy bien. Excelente trabajo. Muy bien. Gracias por participar. Dispame. Chao, amigo. Segundo participante. La señorita Magdalena Sandoval. Vamos a activar su audio, Magdalena. Magdalena Sandoval. Magda, ¿cómo estamos? Aló, Magda. Activamos su audio, mixto, pero debe tener problemas de señal. Continuamos con la señorita Valentina Barrientos. Ya, Valentina. Valentina. Estamos activando el audio. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo tu fiesta, Patriot? Buenas. Ay, qué bueno. Me alegro. Oye, tú me puedes ayudar con esta... y clasificación de palabras de esta oración. Te la leo. Dice, los zapatos de Juan son nuevos. ¿Me puedes ayudar? Sí. Ya, bien. Empezamos entonces. Juan. ¿Qué tipo de palabra es Juan? Es un sustantivo propio. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Berrywood. ¿Zapatos? Zapatos. Un sustantivo común. Bien, Berrywood. Excelente. Parece que esto no está nada de difícil. Veamos la siguiente palabra. Nuevos. Artículo... Artículo... Ah, no. Nueva sería un sustantivo... Común. Ya, mira. Ah, artículo definido. Escúchame un poquito. Dice, los zapatos de Juan son nuevos. ¿Qué es lo que es nuevo? Los zapatos. Los zapatos. Por lo tanto, es una cualidad de los zapatos. Entonces, ¿qué clase de palabra es nuevo? Una cualidad de los zapatos. Y sería... Adjetivo. Muy bien, excelente. Buena alumna. Aquí la vale, excelente. Y acá, fíjate que la mis Paola es muy tramposilla. Y ella colocó la primera palabra de la oración, la colocó al final. Porque dije, no, aquí voy a confundir a los niños y no van a poder resolver este desafío. ¿Qué dices tú? ¿Qué clase de palabra serán los? Sí, es un artículo definido. Pucha, bien, excelente. Vale, yo pensaba que iba a ser súper difícil, que no lo iban a poder hacer. Pero tú me has derribado todos mis mitos y esperanzas. Excelente trabajo, te felicito. Muy bien y muchas gracias por participar. Excelente. Una pregunta. ¿Estaba fácil o difícil la actividad? Fácil. Ay, muchas gracias. Excelente. Gracias, gracias. Me siento muy contenta. Veamos esta parte. La segunda. Actividad. Porque acuérdense que había que leer la novela. Uy, me estoy adelantando. Juan conoce a Julia. La novela por ahí. Que pronto la vamos a ver. O ya la vimos. No, algo hemos visto. Juan conoce a Julia. Y resulta que en el libro aparecían estas tres palabras dentro del vocabulario que nosotros lo teníamos que aprender para utilizar en nuestro vocabulario. La primera palabra es manojo, la segunda es espléndido y la tercera es alivio. ¿Qué había que hacer? Ah, fácil. Había que inventar y escribir una oración con las siguientes palabras del vocabulario de la lectura de Juan conoce a Julia. Y como yo sé que la memoria es frágil, acá lo traje. Manojo, que es un ramo. Cuando ahí Juan estaba con un manojo ahí de flores. Alivio significa un descanso, una mejoría. Y espléndido está relacionado con algo magnífico, algo radiante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el desafío de esta actividad? Que ustedes inventaran una oración justamente utilizando la palabra manojo, alivio y espléndido. ¿Alguno de ustedes me quiere leer o nos quiere leer el trabajo que hizo? Vamos a dar la palabra, Hugo Garrido. Hugo Garrido, vamos Hugo. Que hoy día ha tenido una participación muy entretenida, divertida y acertada. De nuevo. Hola, me gusta que participen. Bien Hugo. Hugo, cuéntame. Una oración o la oración que tú hiciste, idealmente es que estemos revisando tu trabajo, con la palabra manojo. Ya. Le llevaré a Claudia un manojo de flores. Muy bien. Buen trabajo, Hugo. Te felicito. Me has dejado muy impresionada. Muy bien. Te felicito. Excelente. El desafío. Que empieces a utilizar esta palabra también dentro de tu vocabulario habitual, normal. Así lo vamos ampliando. Muy bien. Excelente. Gracias, Hugo. ¿Mis? ¿Pame? ¿Sí? ¿Mis? ¿Sí? ¿Puedo decir? ¿Escucho? Espléndido. ¿Puedo decir esa oración? Ya. Bien. Dime una oración con la palabra espléndido. Lucas es un niño muy espléndido. A ver, de nuevo, perdón. Lucas es un niño muy espléndido. Bien. Gracias. ¿Sabes lo que pasó, Hugo? Es que no te escuché el nombre. Por eso que te volví a preguntar que me leyeras la pregunta. Así que muy bien. Excelente. Muy bien. Magnífico. Gracias, Hugo. ¿Alguna otra participante? ¿O algún otro participante para la palabra, Lidio? Vamos con la tercera, la vencida. La señorita Mayra Flores. Vamos a ver Mayra. Vamos a solicitar su audio. ¿Mayra? 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 Aceptó la solicitud, pero no se escucha el audio. Hoy debes ser problema de conexión. ¿Mayra? Sí. Ya, mis. Continuamos entonces con Vicente Rivas. Ya, Vicente Rivas. Vicente, Vicente. Esa está la energía. Levanté la mano de accidente, pero igual quiero participar. Ya, pues no hay problema. Vamos. Una oración con la palabra a Lidio. Mira, mira, primero, mira, si estás confundido aquí lo vamos a solucionar. Dice, alivio, de acuerdo al vocabulario, es descanso y mejoría. Entonces, ¿qué oración puedes inventar tú utilizando la palabra alivio? Que significa un descanso o una mejoría. Mi pregunta, ¿pero son las dos palabras juntas o son separadas descanso y mejoría? No, tienes que ocupar la palabra alivio. Por ejemplo, la Miss Paola salió a comprar a la feria y al llegar a la casa se sintió aliviada. Descansada. ¿Me entiendes la idea? O puede ser que esté jugando, por ejemplo. Vicente jugaba la pelota y después sintió alivio de hacer un gol al papá. ¿Te gustó la oración? Le ganó el papá metiéndole un gol. ¿Te tinca o no? A ver, ayer estaba aliviado. Ya, bien, excelente. Y otra pregunta, ¿de qué estabas aliviado? A lo mejor hizo mucho valor, ¿puede ser? Es que ayer estaba aliviado porque... Tenía sueños y tenía muchos sueños y dormí bacán, no me desperté. Qué bueno, Vicente, me alegro mucho, excelente. Es un alivio para mí que hayas estado aliviado. Sí, y le quería decir dos cosas. ¿Qué? No se la haga, no lo va a hacer para mí. Uy, por ahí alguien estuvo. La Valentina de Guerra se activó el audio. Se activó, ah, fue la Valentina. Yo acá no lo puedo ver porque la proyección se está grabando. Pero ya le vamos a recordar que tiene que desactivar el micrófono. Dice una anécdota que me pasa a mí. Ya, Vicente, cuéntame, ¿cuál es tu anécdota? Pero no es para reírse, es malo. Ah, ya, a ver, veamos. ¿Qué sería? Fue muy malo. Una vez yo estaba en la cordillera... Ya. Y fui con mis primos, mi hermana... Y mi primo, ¿qué hermano de mi primo? Ya. El Gaspar, por si acaso. Ya. Y su hermano Matizamos con mi hermana y llegamos y estaba lleno de manzanilla y empezamos a correr como locos y ayudamos a sacar la manzanilla. Ya. De repente a mí me dio una alergia y no podía respirar. Oh, pucha. Mira. Me dio una ofensa y casi muero porque no podía respirar. Pero gracias a Dios salió todo bien y tú estás bien ahora, ¿cierto? Pero ya sabemos algo, que tienes alergia a la manzanilla. Sí, Missy, le quería decir también que, no sé, pero qué raro esto. Es que mi primo me contó que cuando muy chico comía mucho huevo y que le dio la enfermedad del huevo. Sí, pues hay gente que tiene alergia al huevo, si eso es verdad, pasa. No, es que no es alergia, le dio una enfermedad a eso. Ah, bueno, ahí hay que tener cuidado. Pero eso se pasa y uno encuentra un tratamiento cuando va al médico. Porque la gente normal, como yo, no te puedo decir específicamente qué le causa, qué daño o cuál es el tratamiento. Pero lo importante es que él ya sabe y se está tratando y no está haciendo ninguna cosa que le pueda causar daño. Porque ya sabe que algo le pasó con el huevo. Bien. Muchas gracias, Vicente. Te pasaste. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Esto es lo último que le digo ya? Dígame. Ya, es que yo soy alérgico al maíz, pero creo que soy alérgico a la raíz del maíz. Porque yo me hice un examen a ver a qué era alérgico. Ya, pero ¿estás segura o todavía no sabes? No, sí, ya lo comprobamos. Ah, ya. O más seguros. Mira, yo te cuento algo súper breve. Yo me he hecho tres veces ese examen para saber a qué soy alérgica. Y todavía ningún médico me puede decir con certeza a qué soy alérgica. Pero soy alérgica. Así que, sobre todo la primavera ahora me afecta alto. Muchas gracias, Vicente, por tu destacada participación. Estoy muy contenta. Bien, y lo último para terminar era que tenían que escribir con sus propias palabras, ¿cierto? Una definición, o mejor aún, las características que tenía la novela. Vimos varias, pero con que me nombren dos, yo me siento muy contenta y estaríamos dando esto por finalizado. Mis Pan. Mis, le vamos a dar la palabra a Gaspar Castillo. Y a Gaspar. ¿Hola? Hola, Gaspar. Mis, es que usted, ¿cierto que el bicho dijo como una historia antes? Sí, en que te nombró a ti. También quiero contar otra que él casi me provoca, casi me mata porque, o sea, yo me estaba quedando ya sin respiración. O sea, no tenía oxígeno, nada. Es el cumpleaños de un primo y estaba en un juego infable y de repente se corta la luz y todo se empieza a caer. Yo me caí y me golpeé en la cabeza, po. Y de repente el bicho cae encima mío de mi espalda y después como que de pronto todo se tapó y ya no podía ni respirar. Ah, pero es que yo creo que a lo mejor no se cuenta que tú estabas afectado de esa forma. Yo creo porque estaba en el suelo y, o sea, estaba en el suelo y más encima todo lo, o sea, todo el juego infable que estaba alrededor estaba apretándome. Pero menos mal que ya saliste y superaste esta situación. Me imagino que un adulto ahí presente te ayudó, ¿cierto? Tenía un collar en la boca, tuve que cubrirlo y era para poder respirar por los dos lados. Sí, eso es terrible, yo te entiendo mucho. Muy bien, gracias a Dios que ya superamos esa situación y estás bien. También la enfermedad del huevo es como algo que yo comí mucho huevo y tenían que hacerme como, no lo sé, algo así. Algo que se me olvidó, pero era que a mi mamá le tenía mucho miedo porque tenía tres meses, po. Ah, era chiquitito. Tenía mucho miedo, al final se me quitó, pero ahora tengo alergia del huevo, creo. Sí, es que sabes que yo te entiendo porque a veces los doctores hablan con nombres que son tan poco familiares que uno es difícil de recordarlo y a veces si quiere de pronunciarlo. Entonces yo te entiendo perfectamente. Gaspar, una pregunta para ti, lo que está relacionado para el último momento de la clase. ¿Tú te acuerdas de algunas características de la novela? Sí, es como la novela no es real, es como algo actuado. ¿Tú te refieres a la telenovela? Sí, pero también las novelas son como un libro como de 500 páginas y todo eso. Muy bien, excelente, muy bien. La novela es un texto muy amplio, muy largo, excelente. El cuento, que es el primo hermano de la novela, es más cortito. Y tú me hablas de la telenovela. Acuérdense que la telenovela es un libro, es un texto que está hecho para ser actuado. Ya por eso se llama telenovela, porque nosotros lo podemos ver a través de la tele. Muy bien, excelente, Gaspar. Le digo que mi mamá ve una telenovela que ha durado más de dos años. Ay, no me digas que una del mega, que ahora no la dan. ¿Esa puede ser? Sí. Ah, bien, excelente. Mira, ¿sabes qué? Justo ahora que yo tenía tiempo de ver televisión cuando estaba recuperándome, no la dieron, así que no. Bueno, pero ahí vamos a ver. Bien, excelente. Niños y niñas, para terminar entonces, les recuerdo que mañana voy a subir, para que les cuenten a las mamás y los papás, que mañana voy a subir a la plataforma la evaluación, para que ustedes la puedan ver. Si tienen alguna duda, puedan escribir al correo, ¿ya? Y tienen plazo una semana, pero es tan cortita que la pueden hacer mañana mismo y la suben. Mis. ¿Ya? ¿Hay algún mis que no escucho? Yo que también... Espérame, espérame. ¿Yo quién? ¿Gaspar? Sí, no sé si muchos sabrán, que yo un día estaba viendo YouTube, y me tocó un video que decía Buenas Noticias, y era que Rusia ya había sacado la vacuna. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Te cuento algo, Gaspar. ¿Qué? Que hay, ¿cómo se llama? Hay que, hay varias pruebas antes de lanzar la vacuna. Sí, ahora están empezando a vacunar a 3.700 y algo ruso. Sí, no, tiene que hacer actos procesos. Bien, niños, la clase ha finalizado, vamos a dar unos minutitos. Mis, 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 la cosa es que culpan a Rusia de haber hackeado y robar información de otras vacunas. Sí, también acusan a China de que ellos fueron los creadores de este virus, que atroces, que atroces. Ya, rapidito, dos personas, dos personas. Mis, 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 mis. Min, las gracias. Min. Min.